Buenas noches, disculpe, ¿alguien sabe qué número de página vamos? Gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Recuerdan que el día anterior Buenas noches ¿Recuerdan que el día anterior Estábamos dentro del capítulo De las transiciones políticas ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tuvieron tiempo de leer? Sí, Lick Bueno, si sí leyeron Es que bueno, porque ya les decía Yo les comentaba que empiecen a leer Para que no se les junte todo Sin embargo, me imagino Por cuestión de tiempo Por cuestión de trabajo y demás Se hace un poquito difícil Y no creo que a todos les haya dado tiempo de leer Sin embargo, entonces Tomando en cuenta Que no han tenido tiempo de leer En su mayoría Vamos a realizar una actividad El día de hoy Vamos a reforzar La transición política Para ello Les pido que por favor Saquen su libro Su documento Y lo abran En la página 135 Que corresponde A lo que es el capítulo 7 Las transiciones políticas Ya tienen su libro En la página 135 Empiecen a leer ¿Por qué? Posteriormente a las indicaciones Les voy a dar Una tarea Que van a tener que resolver En base A este capítulo Las transiciones políticas ¿Cómo lo van a hacer? Se van a meter Vamos a utilizar La plataforma De Moron Y ya saben ustedes Que eso lo tienen que hacer A través de Su Número de carnet Se meten a la plataforma De Moron A través de su número de carnet Y ahí van a encontrar De acuerdo A la fecha comprendida Del 18 De marzo Se meten ahí Y van a encontrar Una tarea En esa tarea Van a responder Las preguntas Que van a aparecer Aquí en su pantalla Alguien tiene Y posteriormente Cuando lo concluyan Le dan enviar Definitivamente Yo sé que no va a alcanzar El periodo Pero Al concluirse el periodo Dejamos Dejo compartir Y Al que le dé tiempo Pues que bueno La mata La manda Como les digo Donde dice Enviar ¿Alguien tiene Alguna pregunta? Bueno Nick Eso va a aparecer O ya está Ahorita se los voy a aparecer En pantalla Las preguntas Ustedes se meten Como que si fuera el examen Lo único que es lugar Cuestionario Ahí va a aparecer Tarea En el espacio Que aparece Copian la pregunta Que les va a aparecer Ahorita Y Responden En base a qué A la lectura Del Capítulo 7 Correspondiente A Transiciones Políticas ¿Alguna pregunta? La ponderación ¿De cuánto es? Ah Puedes Sí ¿Se tiene Me conecto Del celular Pero no sé Si puedo Al mismo tiempo La aplicación Mood ¿Perdón? Yo me conecto Del celular Pero no sé Si me puedo Conectar Para ponerme Moodle Y se me O sea Si me salgo Del ¿Cómo se llama? Sí se puede Compañera Sí se puede Sí se puede Sí se puede Tienes que hacer La prueba Así es de que Ahorita les Compañera Licenciada Esa prueba Sí Ok Esa prueba Esa prueba Esa ahorita Ahorita tenemos Que leer Y la tenemos Que responder Abren su libro En la página 135 Correspondiente A Transición Política Y empiezan a leer ¿Ya? Empiezan a leer ¿Hoy es el único día Para el licenciado? Sí ¿O hay un día? Ahorita Ahorita lo tienen Que empezar a leer Y luego Ahorita les Doy las preguntas Para que Ustedes avancen En la lectura Disculpe Licenciada Dime ¿Cuánto tiempo Va a durar? El periodo ¿O a qué hora se cierra? El periodo Ah, solo el periodo Ah, bueno Muchísimas gracias Licenciada Licenciada Disculpe Se contesta Donde dice Comentarios De la entrega Porque ahí Nada más Aparece como El estado En la entrega El estado De la calificación O usted va a habilitar Ahorita la opción Para que escribamos Ahorita lo voy a habilitar Pero Solo estoy respondiendo A las preguntas Ok Licenciada Solo una pregunta Solo para ver Si entendí bien Usted nos va a mandar Las preguntas Por acá Para que nosotros Escribamos En módulo Las preguntas Y las respuestas Sí Ajá Ahorita se las presento Permítame un momentito Ahorita Gracias 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 Gracias. 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 tipo ver foto Líken, lo tenemos que entregar entonces donde dice comentarios no va a editar algo más usted disculpa que no te escuché dime las preguntas desaparecieron ahí están ya las vieron sí Lick ahí están las preguntas pero primero lean y luego responden las preguntas Licenciada ahí mismo en el comentario ponemos la pregunta y la respondemos ahí mismo Exactamente, sí, no en una hoja de papel ahí lo ponen, por eso se metieron en la plataforma Ahí en comentarios, ¿verdad? Sí No, la pregunta y respuesta Sí Licenciada, un comentario por cada pregunta o un comentario por las cuatro Uno por cada una Ah, está bien Bueno Si ya se metieron a donde dice tarea Ahí tiene un cuadro Ahí es donde tienen que escribir Y dice agregar tarea Entonces en ese cuadro ahí escriben la pregunta y luego responden a esa pregunta a una Luego pasa a la segunda luego a la tercera y luego a la cuarta pregunta Licenciada, ya de último colocamos guardar el comentario Cuando concluyan la respuesta de las cuatro preguntas entonces envían Licenciada, es ahí donde dice comentarios de la entrega Ahí tenemos que escribir, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa aparece? ¿Cómo? ¿Qué otra cosa aparece ahí? Ahí me aparece comentarios de la entrega y un cuadrito y abajo me aparece guardar comentario y agregar entrega Sí, sí, entonces sí Entonces sí Hola Hola, 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 hola 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 ¿Qué pasó Fabricio? Pensé que no servía mi gesto Al final de la entrega Sí, este momento Sí, está en la entrega Sí, está en la entrega Se veía mi gracia y perdón Y se veía mi gracia Si, se veía mi gracia de la entrega de nada y lo escucha en la entrega porque la entrega Gracias. 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 Un momentito. Para quienes no han hecho el examen primer parcial, el extemporáneo lo voy a hacer el día lunes a las 8 de la noche. Quienes no lo han hecho, por favor, lo hacen a través de la página Mordor. Repito, quienes no hicieron el primer parcial, el examen extemporáneo se va a llevar a cabo el día lunes a las 8 de la noche a través de la plataforma Mordor. Gracias. 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 Bueno, me piden que repita lo que les acabo de decir hace un momento. Para quienes no realizaron el primer parcial, el examen extemporáneo se va a llevar a cabo el día lunes a las 8 de la noche a través de la plataforma Moodle, únicamente para los que no llevaron a cabo el primer examen parcial. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente. Licenciada. Licenciada. Disculpe. Que yo. No sé. Creo que le di por error a enviar. Pero no lo había terminado. Pero me falta la última pregunta. No sé si puedo enviar en otro comentario. No. Déjalo así. Déjalo así. Ahí está. Pero si lo leíste. Lo hiciste. Sí. No importa. Ajá. Solo hice las primeras tres. Me falta la última. Pero como ya está haciendo desde. Ah va. Entonces voy a hacer la última licenciada. Bueno. Feliz noche. 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 Felizyn. Feliz Taylor. Feliz. Feliz Clarka. Felizpunk. Feliz Daniel. Feliz amigo. Feliz memoria. Feliz. Feliz Antonio. Feliz amigo Antonio. Feliz Clarka. Felizundo o. Licenciada, o sea que si se nos acaba el tiempo Podemos ir trabajando Sí, sí, pues parece tarde Pero no importa Porque si tienen que hacer Si alguno tiene que hacer Tomando en cuenta de la hora que no tenga pena Déjenlo ahí Y estaríamos el siguiente día de clase Continuando Licenciada, buenas noches Disculpe Es que le di en agregar comentario Y guardé el comentario O sea No sé si es solo guardar el comentario O hay que oprimir Agregar entrega Sí, efectivamente Pero yo lo escribo Ahora si Agrego ese, agregar entrega Me manda Tarea, por decirlo, texto en línea O sea que Ya lo escribí por decirlo así Pero No era ahí entonces Solo copia y pegaba Copia y pegaba nada más Eso estoy haciendo Pero Me dice que Su navegador no soporta las funciones De cortapapeles Compañera, se me pasa También Bueno, si no déjalo así No importa Bueno Sí, licenciada A mí también pasó lo mismo Lo envié como agregar comentario Y Sí lo guardé y todo Pero luego me salió una tabla de tarea Y así como que en blanco Ya Bueno Déjalo así Vamos a ver Pero sí leí Si lo respondiste Pues eso es lo principal Sí, sí, sí Sí lo respondí todo Incluso ahorita ya me sale ahí guardado Ya Ah, bueno Está bien Lick, disculpe El tiempo todavía no se ha terminado Gracias, licenciada Pues Es de que a mí todavía me falta Responder una pregunta Nada más No, déjalo así No hay pena Porque si ya Por la hora Me imagino que ya Ya querrán terminar Déjalo así No importa Ahí déjalo Muchas gracias, licenciada Por nada Feliz noche Gracias